Pues el cerebro de la ley del CSI, Irene Montero, pues desafía al Supremo. La cosa está en que ni paga ni se retracta de llamar maltratador al ex marido de María Sevilla. Recuerdan, la presidenta de Infancia Libre, la ministra de Igualdad, fue condenada en junio por vulnerar el derecho al honor de Rafael Marcos, que así se llama el ex de María Sevilla, que por cierto también se ha querellado contra Rodríguez Pam. Pero es una sentencia definitiva del Supremo y tanto que van a embargar. Es firme, él pide la ejecución de la sentencia y entonces ya se puede revelar lo que quiera porque va a llegar Hacienda y le va a embargar la nómina de ministra. La ley es igual para todos y si es una sentencia firme y ya no recurrible, pues tendrá que pagar y si no paga, pues le embargarán o tendrá que pagar recargo. Hombre, el problema es que para el ex marido de María Sevilla esto supone que tiene que seguir pagando abogados para que pidan la ejecución de sentencia, etcétera, etcétera. Yo me imagino que lo han condenado también a costas, efectivamente. Yo lo que espero es que le caiga un buen apremio. Las costas, lo que ella ha dicho, la sentencia. Pero vamos, que esto es así, pasa todos los días en los juzgados de gente que es condenada, no paga, se pide la ejecución de la sentencia y entonces ¿qué pasa? Que Hacienda te trinca de la nómina el dinerito. Pues supongo que lo mismo sucederá con la ministra de Igualdad en funciones.